Yo quiero un ayal hush, que prenda de la cush, pa' yo darle duro y que mueve ese culo, dale, dale, boom, boom, mamacita, dale, dale, boom, boom, mamacita. Yo quiero un ayal hush, que prenda de la cush, pa' yo darle duro y que mueve ese culo, dale, dale, boom, boom, mamacita, dale, dale, boom, boom, mamacita. Ya se acerca el sábado, voy saliendo pa' la calle, la voy sacando el camino, me agarre pues nadie, fallo en el amor, pero no hay una rumba que falle, que está aburrido, que sea la que es mejor que a mi calle. Y yo lo voy a ir a la hush, me fui para la yeka, me puse la cachingo y con poque par de muñeca. Quiero manoes decididas, que no monte la de fresa, que si monta la de talley yo la pongo de cabeza, piloto. Traigan trago pa' cantarle, 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 traigan trago, traigan trago pa' cantarle, traigan trago. Pa' cantar el rega trago, rega trago Que se me pongo belicoso, te pones belicoso Tú me pongo celoso, tú te pones celosa Dale mueve ese culito mama soch Que esta noche se convierte en otra cosa Yo quiero una y al hush, que prenda de la cush Pa' yo darle duro y que mueve ese culuch Dale, dale boom boom mamacita Dale, dale boom boom mamacita Yo quiero una y al hush, que prenda de la cush Pa' yo darle duro y que mueve ese culuch Dale, dale boom boom mamacita Dale, dale boom boom mamacita Le pido a Tairon porque es viernes Ya me tengo que acicalar Bajo el patio me relajo y tengo onzas pa' quemar Así que prende, pero no lo puedes copiar Porque creo que yo me cargo es demasiado Llegando al barrio operativo, ya tú sabes lo normal Yo me paro y bajo el vidrio, el humo sale a saludar El Paco Mondala de vivo, di que me quiere llevar Pero le saco el efectivo y aquí no ha pasado na' En el bajo con las yales adickeando la teta Le quiere que el culo le agarre Y que el marito no relaje, ella no quiere sentimiento Quiere sentirlo adentro La pone loquita loquito, ella no come cuento En mi zona con las yales adickeando la teta Le quiere que el culo le agarre Y que el pendejo no relaje, ella no quiere sentimiento Dímelo mamá, voy pa' dentro Mi bola pone mojadita, mi loquita y te hago el hueco University Music Ah, yeah, 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 piloso Ah, indica Sosa, dímelo Randy Indica Bruno Bruno Marcelo Curioso, nos adueñamos de esto M-City, la tierra verde Jaja M-City 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 Gracias.